No importa cuántas veces fracases, lo importante es levantarte una vez más y seguir adelante con más determinación que nunca. El camino hacia el éxito está lleno de obstáculos y desafíos. Fracasar no significa que has perdido, sino que has encontrado una manera que no funciona. Cada fracaso es una oportunidad para aprender, ajustar tu enfoque y fortalecerte. La verdadera medida de tu éxito no está en cuántas veces caes, sino en tu capacidad para levantarte y seguir adelante. Cada vez que te recuperas de un tropiezo, te vuelves más fuerte y más resiliente. Esta determinación y perseverancia son las que te llevarán a alcanzar tus metas. El fracaso es simplemente una parada en tu viaje, no el destino final. El fracaso usa cada error como un trampolín para impulsar tu crecimiento y acercarte a tus sueños con renovada energía y enfoque. Recuerda, no importa cuántas veces fracases, lo importante es levantarte una vez más y seguir adelante con más determinación que nunca. Cada paso que das te lleva más cerca de tu objetivo. Síguenos para recibir más inspiración y estrategias para superar los fracasos y avanzar con determinación en tu camino hacia el éxito. Es tu momento de brillar. Este video está realizado por Alberto IA, asistente online de Luis Alberto García, Master Coach con PNL, experto en técnicas avanzadas, de reprogramación mental e hipnosis conversacional.